En el metro de la Ciudad de México han ocurrido sucesos muy extraños en los últimos años. Muchos aseguran que este es un portal para entrar a una realidad alterna, y que en este lugar ocurren muchos fallos en la simulación. Investigando me di cuenta que a muchas personas les han pasado situaciones inexplicables, como que se suben y 30 minutos después están en la misma estación, o que el tiempo pasa de manera diferente en el metro. En el video del día de hoy te voy a contar algunas experiencias extrañas, que confirman que el metro es un portal a otra dimensión. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Antes de empezar me gustaría que le dejaras un like a este video y también te suscribieras, porque subo videos nuevos todos los martes y los viernes. Yo sé que han escuchado las teorías de que vivimos en una simulación, y que todo es como un videojuego, pues estas historias que te voy a contar confirman esto. Ya sin más que decir, vamos a empezar con esto. El 15 de marzo del 2022 en el grupo de Facebook La Casona del Terror, una publicación llamó mucho la atención. El usuario Mariana Martínez compartió lo siguiente. Me voy a aventar a hablar de esto con el miedo de que me lo borren. Es sobre conspiración de realidades alternas o paralelas en el metro de la Ciudad de México. No son pocas las personas que aseguran haber tenido experiencias bastante extrañas, incluida yo. Por ejemplo, haber abordado en determinada estación, sentir y ver el movimiento del tren, pero después de 4 o 6 estaciones, llegar nuevamente a la estación donde abordaron. Esto ya me pasó y frustra muchísimo. Haber comprobado estar en determinada dirección de una línea del metro, sin dormirse o equivocarse, y aún así llegar a la base contraria. Brincarse estaciones. Es decir, una persona toma siempre X línea para llegar a su trabajo, y se sabe las estaciones de memoria. Pero un día resulta que el vagón no circula ni frena en determinada estación, causando el desconcierto de la gente que quería descender ahí, o gente que asegura haberse subido al metro y haber visto a gente vestida con moda de otra época, o también la extraña sensación de liminalidad, e incluso afirmación de haber sentido que entraste a los backrooms desde el metro. Esa fue la publicación que hizo Mariana, y se hizo muy viral hasta el día de hoy tiene 19 mil likes, y también 13 mil comentarios de personas a las que les ha pasado algo parecido. Te voy a contar las experiencias más extrañas. Eso de saltarse las estaciones me ha pasado una sola vez, y estoy seguro porque como tengo ansiedad cuando viajo en transporte público, trato de estar muy pendiente a dónde voy. Pongo mucha atención a todo. En una ocasión yo me subí a la línea rosa del metro, y me tenía que bajar en una estación llamada Sevilla. Sin embargo, el tren nunca pasó por esa estación. Volteé a ver a todas las personas alrededor para ver si alguien más había notado eso, pero parecía que nadie se había dado cuenta, excepto otra chica que iba a bajar también ahí. Solo la vi y se veía como sacada de onda, pero al menos eso comprueba que no soy el único al que le pasó eso. Pero algo que sí me ha pasado dos o tres veces en todo el tiempo que me he subido al metro, es subirme a vagones donde hay gente vestida exactamente igual, y con un parecido físico muy similar. O sea, que dos o tres personas que van cada una aparte, o cada una por su lado, luzcan casi idénticas entre sí, y con rasgos que tú te das cuenta que no es una coincidencia. Como si hubieran copiado a la misma persona y lo hubieran pegado un par de veces más. Yo sé que es raro, pero la teoría de que vivimos en una simulación cobra mucho sentido cuando ves eso. En la estación con su lado la vibra es horrible. Una vez iba con una amiga de la prepa por eso de las 6 de la tarde. Al hacer el transborde tienes que pasar por un túnel, pero este se veía muy desgastado y las luces muy raras, y escuchamos como si alguien estuviera corriendo en diferentes direcciones. Nosotros solo seguimos caminando, pero en un punto las luces se hicieron muy oscuras. De pronto mi amiga y yo sentimos como si alguien estuviera corriendo detrás de nosotros, y por miedo solo comenzamos a correr hacia el final del transbordo para salir. Al dar la vuelta no vimos nada ni tampoco a nadie corriendo, y la luz ya estaba normal. Fue de las experiencias más raras que he tenido en el metro. A mí me pasó algo extraño en el metro en la estación de centro médico. Ese día era primero de enero del 2016, y habíamos tenido una exposición de altares de muertos en otro plantel de la prepa. Yo tenía pensado regresar a mi casa en metrobús, pero una de mis amigas me dijo que me iba a tardar mucho que mejor tomara el metro, así que accedí a subirme, aunque yo casi nunca lo uso. Así que me subí a uno de los vagones y me puse los audífonos. La gente me veía muy raro porque yo estaba pintado de Catherine, pues era 1 de noviembre. El metro avanzó y yo estaba contando las estaciones que venían en el mapa. Cuando llegué a la estación deseada me bajé, y para mi sorpresa aún seguía en centro médico en la estación donde me subí. Me quedé completamente confundido. Creí que había sido un delirio mío o algo, pero ya había visto bien que las puertas se abrían y se cerraban. O sea, así estábamos avanzando. Al volverme a subir al metro tomé el asiento y una chica que estaba sentada frente a mí me hizo una seña. Yo me quité los audífonos y escuché que ella me preguntó ¿A ti también te pasó, verdad? Es que todas estas historias que te estoy contando es como si fueran una falla en la realidad que solo ocurre en el metro. A mí me ocurrió algo que no sé si era un error en la Matrix o una falla en la simulación. Un día me subí al metro algo así de las 4 de la tarde. Cuando entré, vi a una señora. No sé cómo explicarte, pero esa señora era de las que es imposible de ignorar. Tenía algo que la hacía muy característica y la tenías que voltear a ver. Al lado de ella estaba el único asiento vacío, así que yo me senté ahí. Después de dos estaciones, de repente ella ya no se encontraba en el vagón. Pero yo nunca la vi bajar. Cabe resaltar que al estar al lado de mí, si se paraba, obviamente yo la vería. Pero lo más extraño es que había personas paradas y nadie se sentaba en el lugar donde estaba esa señora. Mis presentimientos me decían que todos los demás en el vagón la podían ver, excepto yo. Por eso creo que eso era una falla en la Matrix. Una vez me subí al metro y al transbordar me tenía que ir a la estación llamada Chavacano. Esa estación siempre está llena de gente, eso es lo que la caracteriza. Más a las 8 de la mañana porque esa es la hora pico. Ahora, lo extraño es que mientras estaba caminando, me di cuenta que no había nada de gente. Literal estaba vacía, ni una persona y ni siquiera un policía. Por la sensación tan rara que tuve, incluso tomé esta foto. Me sentía muy incómodo de estar ahí. Pues además de que las luces parecía que estaban fallando, también sentía que alguien me estaba siguiendo. Simplemente busqué la salida del metro y me fui. Pero ahora sí, aquí va la última experiencia en el metro, que es la que se me hizo más extraña de todas. Yo siento que entré a los backrooms desde el metro. Deja explicarte un poco todo. Todos los días tomo el metro en la Ciudad de México. Me sé de memoria todas las estaciones y todos los transbordos. Nunca había sentido la sensación de que me había perdido o que se me había pasado alguna estación. Pero hace dos años me pasó algo muy extraño. Eran algo así de las 6 de la tarde y yo regresaba del trabajo. Bajé de la estación para tomar mi último transbordo y comencé a caminar. Mientras caminaba, sentí una sensación de haber pasado demasiado tiempo en el mismo pasillo. Caminaba y caminaba y el pasillo no terminaba, como si fuera infinito. También poco a poco noté que cada vez había menos personas caminando en la misma dirección que yo. Hasta que en un punto vi que ya no había nadie. Yo estaba solo, caminando en un pasillo que parecía infinito. Me tranquilicé un poco, cerré los ojos y de un momento a otro vi que frente a mí ya estaba la estación del metro. ¿Recuerdas que te había dicho que subí al metro a las 6 de la tarde? Pues cuando subí al vagón después de estar en ese túnel, revisé mi reloj y me di cuenta que eran las 9 de la noche. Es como si hubiera estado 3 horas caminando en el mismo pasillo, algo que es imposible. Pues normalmente los pasillos de transbordo los puedes cruzar en 1 o 2 minutos. Cuando llegué a mi casa investigué y me di cuenta que muchos creen que en el metro hay portales que te llevan a otra dimensión. Y que también ocurren muchas fallas en la realidad en este lugar. Uff, esas historias en verdad estuvieron muy buenas. Yo solo me he subido al metro un par de veces. Pero cuéntame aquí abajo si tú alguna vez has tenido alguna experiencia extraña en el metro. Y ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme toda su opinión aquí abajito en los comentarios. ¿Creen que haya algo extraño en el metro que provoque todas estas cosas? ¿Creen que sí sea un portal a otra dimensión? Deja todos tus comentarios porque te estaré leyendo. También si te gustó este tema déjamelo saber para hacer una parte 2. Y ya por último antes de terminar me gustaría que le dieras un like a este video y también te suscribieras al canal. Si es que te gusta este contenido de misterio y de terror. Eso en verdad me apoya muchísimo. Y ya ahora sí después de todo esto nos vemos en el siguiente video. Adiós.